Quería saludar a Ana María y a Silvino en el conversatorio anterior, actriz y directora del Teatro El Riel, Hernán Orellana, que estuvo en la 504 y en otras obras también, con Mario Villatoro, creo que desde el año 83, ¿no Hernán? ¿Aló? Hola, Hernán. Bueno, y saludar también a Reinaldo, que también actor y que estuvo en bastante elenco de la compañía El Riel, sobre todo en los años 80, y en el salida también durante los años 90, ¿no? Así que... Exactamente. Sí, Hernán, ¿se escucha bien? Hernán. Hernán está en estado catatónico. Sí, percibido. Se le fue, quedó ahí grabado para siempre. Hernán. ¿Tiene apagado el micrófono? ¿O qué pasa? No, debe ser la señal. Puede ser la señal. Bueno, avancemos. Bueno, la idea inicial era hacer una conversación entre Hernán y Rodrigo Orellana, Hernán Orellana y Rodrigo Orellana. Pensábamos en la experiencia sobre los trenes que después le vamos a preguntar a Hernán, pero Rodrigo se disculpó porque tuvo que trabajar hoy día, sobre todo en estos tiempos que está tan difícil la situación laboral. Así que invité a Reinaldo y Anitta y vamos a hacer una conversación más orgánica, revisando un poco también este proceso por el cual pasaron. Bueno, hay algo muy interesante que me comentaba Hernán sobre esa experiencia arriba del tren en dictadura donde no se podían subir de forma, no habían permisos para ese tipo de cosas. Habían fiscalizadores y contaban anécdotas que eran muy interesantes. Entonces, en base a eso, también me gustaría preguntarle a Anitta, porque estuvieron con Reinaldo en los rompecuelgas inicialmente, ¿no? Fue la primera hora que estuvieron juntos. También, ¿cómo fue ese proceso con, en este caso, con el mundo minero? No, pero ya estoy de vuelta. Ahí está Hernán, ahí está Hernán. Ahí voy a volver contigo para retomar. Por mientras, le preguntaba a Anitta, ¿cómo había sido el proceso con los mineros? Y quería hacer una mención. Nosotros este año, el pasado, estuvimos terminando de transcribir el resto de las obras que nos faltaban por transcribir de Juan Vera, donde logramos rescatar 14 textos prácticamente completos. Algunos, como decía Alejandro en el otro conversatorio, con dos finales o con algunos extractos que se acoplan. Y los rompehuelgas es la única que aún no hemos podido rescatar para poder ser publicada en un futuro cercano. Entonces, este relato que nos puedan entregar ustedes de los rompehuelgas puede ser de gran valor por eso, porque en la ausencia del documento, del texto de la obra, este relato oral puede tener una connotación bien importante. Entonces, me gustaría preguntarle a Anitta, ¿cómo fue ese proceso también inserto con el mundo minero? En el caso de los rompehuelgas. Bueno, para mí fue todo nuevo, porque yo estaba casi recién llegando del exilio. Estaba en otra compañía y de repente me llamaron al Riel a hacer un reemplazo. Y me quedé. Y entonces estaba montando los rompehuelgas. Yo, la verdad, que a través de esa obra puedo decir que conocí el Chile que extrañaba y que no conocía. Hablar de los mineros para mí era una cosa desconocida y que empecé a conocerla a través de viajar con esa obra, de conversar, de escuchar los textos. Y me pareció que con eso se empezaba a completar bastante mi trabajo como actriz, como creadora, ¿no? De entender otros mundos que yo no los conocía, de verdad. Y conocer otras partes de Chile, porque esa obra viajó bastante. Y me pareció que era un trabajo súper interesante. Que yo creo que cuando la dimos para los mineros, para trabajadores, tenía una cosa especial para ellos, ¿no? En los conversatorios, en las conversas después de las funciones, había una manera, unas ganas de expresarse, ¿no? Yo me recuerdo con mucha fuerza una función que dimos en Constitución, me parece. ¿Sí? ¿Renaldo me puede decir sí o no? En que se estaba formando una cuestión de la civilidad y ahí en Constitución no habían querido formarla. Y después del conversatorio que tuvieron de la obra, lo formaron y se comprometieron con nosotros como teatro. Lo que nos pareció notable, porque no era nuestra intención, nada más que hacer un poco de conciencia. Por lo tanto, esa obra para mí tuvo enormes experiencias, experiencias como habitante de este país, como retornada, como militante y como trabajadora. O sea, me puso en mi papel, de verdad, de que yo era una trabajadora del teatro y se estaba compartiendo con otros trabajadores. Esa es mi experiencia y además de ser múltiple, porque no sé si Reynaldo se acuerda que de repente éramos los tres nomás y entonces yo cantaba, ponía la música, ponía la luz. Y además quiero decir que ese dúo de actores arriba del escenario de Reynaldo y Juan, para mí era maravilloso. O sea, como ellos se complementaban los dos, era imposible no creerles. Esa es mi experiencia de los rompehuelas. En dictadura, además, con todo lo que significaba, esas ya no eran fiestas clandestinas, eran encuentros clandestinos en donde se hablaba de cosas que nadie hablaba. Eso. Gracias. Me gustaría preguntarle a Reynaldo, justamente, estamos hablando de los rompehuelgas. Hay un tema que, bueno, volviendo a lo que estábamos comentando delante, no hemos podido leerla por lo mismo, porque no hemos podido encontrar el registro aún. En su búsqueda. Y me gustaría preguntarle a Hernán por el contenido, porque aprovecho de saludar a Jorge Bos, quien en el documental dio un relato muy interesante sobre una presentación frente a unos sindicatos que gracias a nosotros lograron ponerse de acuerdo los sindicatos para la negociación. Y el riel también, así como influencia de Bertolt Brecht, trabajan con la premisa del arte como transformador. Entonces me gustaría preguntarle a Reynaldo sobre el contenido de la obra y cómo ese contenido de la obra impactaba en la audiencia. Cómo ese contenido tenso de condiciones laborales y de un espíritu colectivo que se encuentra en la obra general de Juan Vera, en contraste a ese individualismo que tenemos, puede generar un impacto en la audiencia. ¿Cómo les tocó vivir eso? Mira, me alegra mucho las palabras de Ana María porque me hacen recordar muy bien esa obra. Esa obra a mí también me cambió, me cambió, me dio un giro dentro del teatro. Bueno, yo era más joven, no tenía una gran carrera tampoco, pero me marcó un giro y yo creo que por eso me mantuve en el real hasta los años, durante todo el periodo de la dictadura y hasta un poco tiempo después. Creo que era el teatro que a mí me representaba. En cuanto a la obra, fíjate que la obra era muy simple, era una obra muy simple, con dos actores y una narradora cantante, digamos. Era como el coro griego un poco de presentación de atmósfera más que de argumentar. Si no me equivoco, Ana María, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Porque estoy tratando de hilar lo que me conversaste ayer de lo que se trata, que se habla de la investigación en terreno de las obras de Juan Vera. Y como ya te explicaba, yo no participé en la investigación en terreno de esta obra, si se llama a esa investigación que se hace de campo, yendo a los lugares, conociendo a las personas reales y todo. Pero sí tuvimos, porque esta obra la ensayamos en la Confederación Minera, que en ese tiempo la dirigía Moisés Labraña, que en Tremontes está bastante delicado de salud. Que yo lo había conocido a él en Viña, porque fue dirigente sindical, y bueno, lo conocí en Viña, en tiempos pre-dictadura. Y ahí pudimos, sí, relacionarnos con Minero, pero además si tú te imaginarás que yo tengo la menor pinta de Minero que hay, de trabajo. Entonces, pero la obra estaba escrita de tal manera que construía dos personajes, que eran relativamente distintos, pero muy bien hechos, muy bien construidos en la obra. Entonces, no me fue tan difícil, yo pensaba que me iba a ser muy difícil, para qué me llaman a mí, porque yo como que no encajaba en el personaje. Pero fue una obra que la hicimos durante tres o cuatro, quizás, tres o cuatro años, el 84, el 85 y el 86, hasta el 86 la hicimos. Y lo que estuvimos, pudimos ir investigando sobre el transcurso del montaje de la obra, un poco más. Viendo algunas cosas que nos sirvieron en los ensayos para ir construyendo los personajes, porque pasaban por estas federaciones que estaban ahí al lado de la calle Amunategui, ¿no? A una cuadra de la moneda, esta central sindical, y pasaban por ahí los trabajadores, viejos trabajadores, y veían los ensayos y no hablaban. Y eso nos permitió un poco, yo hablo por mí, porque me imagino que Juan habrá ido a ver este tema antes. Y si bien es cierto, era un tema muy particular de dos mineros que están en una situación en que ellos van a trabajar cuando hay una huelga. Nosotros la dimos en algunos centros mineros, en Lota, esta era una obra basada en mineros de pirquenes, no del carbón, sino que más bien de cobre. De pequeños de pirquenes, no la gran minería del cobre mecanizada, sino que esta minería que se hace un poco a mano, que se hacía o se sigue haciendo en algunos sectores. Pero era muy, a la vez que era muy particular, era muy universal, porque la situación que ellos vivían está... Porque hubo un ser en la rompehuelga, pero eran dos mineros que tú te podías identificar muy bien con ellos por sus personalidades, te caían bien. O sea, eran dos seres humanos que estaban ahí por una situación en la que estaba, no me dio Chile, el 90% de Chile obligado por circunstancias con miedo y que no participaba. Que no participaba. Entonces, los trabajadores se identificaban mucho con eso. Se identificaban mucho con esa situación, y eso es lo que hacía que esa obra, a pesar de ser muy simple, era una obra muy simple, duraba incluso una hora. ¿Ana María, más o menos? Sí, una hora. Una hora, y cuando se alargaba un poco. Porque había una escena... Después quiero contar una anécdota. Hay una escena que le llamamos el Festival de las Chuchadas. Pero no me da la expresión. Quiero una escena de la colación, cuando ellos hacen una colación previo al resultado final. Entonces, esta obra era para cualquier situación, no solo de una huelga, sino que el sentido del llamado a la solidaridad. O sea, del sentido todavía. Porque en esa época todavía, todavía en los 80, existía el sentido solidario entre la creación trabajadora. Cosa que yo creo que se ha perdido y se está, a lo mejor, recién reconstruyendo. Pero en esa época, todavía había sentido pertenencia de clase, el sentido de cuerpo en la clase trabajadora. Entonces, se identificaban mucho. Porque también la dimos en los ferroviarios, también la dimos en el sector de la construcción. Yo me recuerdo con emoción lo de Constitución, porque fue impresionante. O sea, fue una cosa maravillosa, esa cosa que se produjo a raíz de una conversación después de la obra, que siempre la teníamos, pero ahí, en ese momento, en esa época de efervescencia, en plena rebelión popular, en Constitución, que no digamos que Constitución es un sector muy de izquierda, ni mucho menos. Pero la realidad de ahí es un sector de trabajadores forestales, la mayoría, y el resto de pescadores y gente que vive del turismo, y algunos sectores de campesinos, pero muy precarios. Pero la mayoría de las forestales, fue impresionante. Fue impresionante cómo tú, ahí sentías que tenía sentido hacer teatro. Y hacer teatro en esa época. O sea, eso, eso, me puedo hablar mucho, así que, por favor, alguien que me corte, porque a esta edad uno divaga mucho en la manía. No sé, yo me he dado cuenta. Yo quiero rescatar lo que dice Reinaldo, justamente retomando la idea del elemento transformador. Probablemente adquirido como primera fuente de Bertolt Brecht. Y con una idea que Reinaldo lo comentó en la entrevista, en el documental, que él hablaba y hacía una distinción entre un arte que era para hacer retrato o para transformar, valga la redundancia, o para generar un efecto. Y yo creo que ahí también lo que comenta Reinaldo tiene que ver mucho con el elemento identificador en los textos, que el espectador se sienta reflejado de alguna manera en lo que está presenciando. Y me gustaría preguntarle a Anita, bueno, antes que nada, Hernán me pide mil disculpas, tuvo problemas serios de conexión, así que no va a poder volver a conectarse, así que vamos a seguir los tres. Y me gustaría preguntarle a Anita, entre esos elementos de reflejo con el espectador y también en el elemento transformador que está presente aquí en la obra El Riel y en la dramaturgia de Juan Vera, hay algunos elementos que son propios, además de Bertolt Brecht, de una fuerte influencia y un amor por Luis Emilio Recavarren también, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Ana María sobre ese tema. Sí, de todas maneras. Yo creo que Juan, cuando hizo El Riel con mucha gente más, porque aquí era como una cuestión de cultura, porque había cineastas, había músicos, que después se fue desgranando el choclo y quedó al teatro. Yo creo que la idea de él fue esa, ¿no? Hacer estos encuentros con los trabajadores y, bueno, tenía su experiencia del teatro campesino y de repente apareció esa 504, que yo creo que es una de las obras más increíbles con la que partió, digamos. Esa fue la sabiduría de haber partido con esa obra. Pero yo creo que una de las cosas que a mí más me recuerda de todas estas obras de El Rompahuelga, El Releo, La Catalina, es que sin darle esa notoriedad del teatro circular, igual la gente participaba, ¿no? Era una forma, ni siquiera lo hacíamos participar como ahora, que nosotros jugábamos con el público, sino que era una cosa instantánea, ¿no? De sentir que el teatro era de todos. Y eso es una cosa que más emociona ahora, porque en ese momento uno hacía las obras, conversaba, era súper interesante todo, uno llegaba a la casa con la cabeza llena de ideas, de rabias, de un montón de cosas. Pero ahora con el tiempo uno dice qué emocionante fue esa época, en que el teatro pasó a ser parte de esa clase que estaba pasándolo mal, donde nosotros también lo estábamos pasando mal. No es que hubiéramos estado ricos, nunca hemos estado así. Pero teníamos una riqueza de militantes, de personas que vivíamos en esta dictadura y que éramos capaces de romper ese cerco. Yo creo que esa es una de las grandes cosas de estas obras y de haber conocido realmente la clase obrera, porque como dice Reinaldo, si nosotros ensayábamos cosas de mineros, estábamos en la central minera, si nosotros los pescadores estábamos con los pescadores. Siempre, siempre estuvimos con ellos. Y eso nos ayudó a nosotros también a conocerlos. Porque yo me acuerdo cuando hicimos la Catalina, no sé si Reinaldo fue, que fuimos en una caleta en Quintero y aprendimos, por ejemplo, las mujeres, conocimos a las mujeres de los pescadores. Nos pareció tremendamente interesante porque eran realidades que no conocían. No solo para ser un personaje, sino que como personas de este pueblo chileno. Yo creo que esa es una de las grandes cosas de este teatro y de las obras de Juan, que Juan, cualquier cosa que observaba, yo sentía que llegaba a escribir y de que no se fuera ahí nada de eso. Que después cambiaba todo lo que fuera, pero siempre quedaba la esencia de lo que él había visto de los trabajadores y lo que era necesario, lo que él pensaba que era necesario. Y creo que la obra de los rompehuelgas tenía algo que era muy interesante. Que la primera parte, tal como dice Reinaldo, era un festival de chuchá. Pero de repente llegaba la realidad. Caía la realidad como una roca en medio. Y eso era muy interesante lo que pasaba con el público. Porque después, con las conversaciones, casi no existía la primera parte. La gente se refería a la última parte. Yo creo que eso es una de las cosas, un gran aprendizaje para todos nosotros, para todos. Sí, sí. Sí. Quiero responder, Jorge Ortiz pregunta si hay alguna plataforma en donde bucear por algunos textos de Juan Vera. Hasta el momento, Jorge, Editorial Mala Madre ha sido la que ha publicado la obra de Juan Vera. Yo participo ahí también. Solamente para informarle que hay que comunicarse con las redes, con Editorial Mala Madre. Hay una novela que se llama Cinco mil delfines y un túnel y quedan algunos cuadernillos de dramaturgia. Y que estamos en el esfuerzo de hacer la publicación de las obras completas ahora. Así que pronto vamos a tener noticias para Jorge. Y para retomar, Reinaldo, a ti te tocó, ayer hacíamos memoria de la obra en la cual te tocó estar. Como decíamos recién, los rompehuelgas, revuelgas, La Catalina, El Relevo. El Relevo, en El Relevo también. El Relevo, en La Catalina, y como director en Los Amantes y los Ojos, y en El Salitre. ¿Cómo veías tú la experiencia entre tomando en consideración los rompehuelgas como primera obra? Yo encuentro que había una progresión. O sea, había, no quiero decir con esto, en que había, que las obras primeras fueran menores, sino que había, él partió, bueno, yo no conozco su dramaturgia anterior, bueno, anterior era El Salitre, obviamente, pero en este sentido del teatro, porque antes quiero decir algo, mira, el gran valor, el gran mérito y por lo tanto el gran factor en contra que tiene Juan Vera para, por la razón de la que no es un autor que se promueva y se se estudie en la escuela, es porque sus obras, si bien es cierto, pintan una realidad que es dura, siempre la, siempre te plantean la posibilidad de cambiarla. ¿Ya? En ese sentido yo encuentro que es un teatro revolucionario. ¿Ya? Porque, porque te dice como el eslogan que hoy día o que un tiempo es que otro Chile es posible. y él lo planteaba en su sobra y eso es lo que hacía en los conversatorios que tuviesen alguna alguna perdón que está llegando también que hacía que la gente se entusiasmara después porque porque no era con todo el respeto que merece Juan Radrigan por ese teatro negro que te deja un sabor amargo y no te deja esperanza porque es otra visión ¿te fijas? y yo tengo una teoría muy particular con todo respeto al planteo o sea Juan Vera no es famoso porque es más peligroso que Radrigan ¿Ya? Es más peligroso porque cuando tú tienes posibilidades de que de que tus ideas avancen ahí la 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 oligarquía se hace se pone nerviosa y usa sus mecanismos de de exterminio y en este caso del ninguneo y de la invisibilización de 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 ¿Ya? Entonces bueno y en ese sentido hay una progresión en el sentido de ir abarcando más más sectores porque partió con dos obras de los ferroviarios porque el relevo era yo también no sé si alguien la hizo antes o la tenía antes que los rompehuelos después parte con esta obra maravillosa que es La Catalina donde también ahí era una obra un poco mayor porque tenía más actores tenía más elementos estaba muy bien desarrollada y después hicimos esta obra que que tiene sobre los amantes y los ojos que un poco sobre el retorno es un poco sobre el desexilio o el insilio también que tiene que ver un poco con eso como que una obra más más interior pero que 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 un poco más distinta y posteriormente la que trabajé yo que fue el salitre que trabajamos ahí que ya es una obra diría yo que es como sigue siendo más una obra disruptiva ¿ya? una obra que que rompe una obra que que desgraciadamente para mi gusto el montaje no quedó tan disruptivo fue formalmente disruptivo en algunas cosas pero conceptualmente hubo un poco como la lo que fue el periodo de de la de post post Pinochet digamos pseudo democracia un poco por la dirección como que le bajó el perfil como que todo lo lo aminoró un poco lo fuerte que podría ser porque es una obra muy disruptiva o sea una obra iconoclasta es una obra muy vigente todavía hay pero lo más importante quiero rescatar lo que dije al principio que Juan Ver es peligroso es peligroso porque porque plantea posibilidades o sea le dice le dice a la gente sí la realidad es esto es lo que hay pero ha sido siempre así pero no tiene por qué ser así puede cambiar podemos cambiarla entonces eso lo plantea dramáticamente no en un panfleto lo plantea a través de la de los personajes de la de la del drama que viven eso lo plantea a través de eso no entonces la gente lo ve lo siente lo 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 puede hay una revelación ahí porque se devela un poco en sus obras el mecanismo social por qué pasan las cosas qué es lo que hay detrás de cada cosa detrás de cada situación hay un y la gente eso lo ve porque porque si bien es cierto se identifica con el personaje lo puede ver al al modo brechtiano puede producir el distanciamiento no es el distanciamiento que que no te involucra que no te provoca empatía sino que ese distanciamiento para que tú ver ver la perspectiva ver ver lo que hay por el lado lo que hay lo que hay detrás ¿me estoy poniendo mucho Ana María? me fui en la hola lo dejo aquí Hernán Arellana que lamentablemente no pudo seguir conectado escribe lo que dice Reynaldo sobre la peligrosidad de la obra de Juan es lo más certero que he escuchado en mucho tiempo y sí es cierto y yo creo que ese cierto merece hilar fino porque en este caso hicimos una comparación con con Radrigan que son de la misma generación y eso no es no es entrar yo creo desde una forma muy como poder decirlo muy mirándolo desde afuera sin involucrar posiciones ni enemistad yo creo que la dramaturgia de Juan Radrigan tiene un gran valor es una dramaturgia obviamente importante pero hay que ahora que nosotros tenemos que lograr que la dramaturgia de Juan Vera se se introduzca se inserte en la historia de la literatura chilena además de la historia del teatro yo creo que eso es uno de los puntos que hay que inagar en el contenido y en las cualidades dramatúrgicas porque yo creo que esto hay que rescatarlo mucho porque Radrigan dice somos hechos consumados por ejemplo los que son de acá y están condenados a estar acá y los que son de acá son de acá están condenados a estar acá y eso si habla también de una realidad chilena pero lo que dice Ronaldo también es cierto la dirección que toma la dramaturgia de Juan Vera apunta a darle un vuelco a eso a transformar las cosas y yo creo que eso es lo que lo que lo convierte en un materialista histórico y en un materialista dialéctico también para eso hay que ahora yo creo que tiene que venir un proceso cuando logremos publicar la obra completa hay que venir un proceso en el cual a la dramaturgia de Juan Vera se le saque el mayor potencial posible de lo que dice detrás de las palabras porque hay elementos teóricos y estéticos que todavía no pueden ser visibilizados por lo mismo que dice Reinaldo y que los que están en el riel lo tienen más que claro que hay un proceso en donde se ha mantenido visibilizado hasta cierto punto localmente en ciertos lugares pero no estamos en el proceso de que traspase a una visión más amplia entonces y ahí es muy interesante porque yo creo que hay influencias de de Bertolt Brecht pero también hay influencias de Harold Pinter probablemente venga un del cual fue alumno y eso hay que estudiarlo en detalle probablemente venga alguien que sepa más de poesía que yo no sé de poesía realmente y descubra la influencia del poeta inglés del cual de Dylan Thomas luego luego hay elementos del teatro campesino latinoamericano hay influencia de Isidora Aguirre entonces y así también hay diferentes elementos que Juan Vera no es realmente brechtiano diferentes elementos y él toma esos elementos y aún así no es copista de las influencias que recibe entonces y eso es muy interesante porque al mismo tiempo también hay diferencias con Bertolt Brecht yo recuerdo que Reinaldo me comentaba en la entrevista que evidentemente eso nos quedó en el documental porque el material era muy extenso de cada uno de los entrevistados y me comentaba que Bertolt Brecht se fijaba en una visión un poco más amplia de más universal donde así como en Shakespeare hay personajes que están en Italia hay personajes que están en el caso de Bertolt Brecht en China sobre todo hay personajes que están en Alemania hay diferentes lugares geográficos y Reinaldo me comentaba que la obra de Juan Lucas se centra en Chile no hay ni una obra ni un texto que se salga de nuestra frontera porque el problema de resolver estaba en Chile y eso incluso en Inglaterra donde según el relato de Anita cuando Harold Pinter lo manda a hacer la tarea él insiste en escribir de Chile y termina haciendo el saludo entonces eso yo creo que es algo que describe muy bien a la persona que estamos rememorando hoy día en estos 40 años del Teatro El Riel y justo en el día de su cumpleaños entonces yo creo que eso yo creo que es muy aclarativo lo que dice Reinaldo de pasos que tienen que seguir de pasos que tienen que continuar en la indagación de esta de esta dramaturgia bueno aprovechando que toqué el tema esa historia es bastante interesante entonces a lo mejor la Anita podría comentarnos esa historia que es la que mejor la mejor la conoce la historia de de Inglaterra con Harold Pinter ¿cómo fue que ¿cómo fue que se desarrolló? ah bueno es que había un un curso un festival de la comuna de Londres me parece y y entonces Harold Pinter y era sobre sobre el Támesis ¿no? y bueno y tal como tú dices Juan tratando de de unir el Támesis con el Mapocho como decía él como lo uno buscó buscó dice que pasaba horas mirando el Támesis y viendo cómo podía meterlo en su en su idea que tenía él hasta que un día estaba en un en un lugar que era no sé la historia cuenta muchas cosas pero a mí medio que estaba en un pub y que de repente miró por un gran espejo que había en el pub y al frente decía que era una biblioteca sobre el problema de de Chile con Bolivia la guerra del pacífico y ahí estaba había una biblioteca un museo no sé y entonces dice que la única vez que no se ha tomado la cerveza y cruzó a esta biblioteca y ahí se metió a indagar 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 y ahí encontró el este este link como le dicen ahora entre eh Chile e Inglaterra y es donde estaba el Támesis metido con los trabajadores que trabajaban en el Támesis y lo fue uniendo ¿no? y como dice bien Reinaldo el primer montaje yo creo que fue eh fue bueno pero no le no tenía el carácter rielero digamos a mí me parece eso ¿no? y por eso después Juan lo montó nuevamente y lo transformó totalmente ¿no? con el mismo texto pero lo transformó en una cosa bellísima que era una especie de comedia musical muy bella pero que tenía la sustancia de lo que es el salitre o como el banco de Inglaterra ganó la guerra del pacífico y ahí estaba clarito tal cual como estaba en el primer montaje pero en este estaba llegaba diferente a la gente eh yo creo que es una obra mayor de Juan esta ¿no? porque yo creo que a él le debe haber costado porque además yo me imagino que para el concurso tuvo que presentarle en inglés y ha sido difícil e incluso yo leí algunos textos que tenía él todavía guardado de lo que presentó al concurso y claro el inglés de los trabajadores no es el mismo de los del John Thomas North y todos aquellos es diferente pero él lo hizo lo hizo y tal como dice Reinaldo lo trajo para Chile y ganó el concurso además porque lo ganó entonces a mí me parece que eso que dice Reinaldo es vital que él siempre todo lo trajo a Chile porque aquí es donde había que solucionar estos temas y había que encontrar formas también diferentes relacionadas con nuestras características de chileno y no sé yo desde que empezó esto no solo el estallido sino que de mucho antes porque esto no partió solo con el estallido yo pensaba cómo estaría Juan escribiendo como loco aquí inventando cosas con todo lo que él pensaba porque a mí me daban hasta a mí me daban ganas de escribir cosas cosas que escuchaba que decían que peleaban pero esa es la realidad chilena porque no nos ponemos nunca de acuerdo para nada y que este neoliberalismo está metido en el centro de todo aunque digamos no queremos el neoliberalismo pero está metido y yo creo que en eso Juan habría hecho una excelente obra y creo que en todas sus obras algo dice de eso si nosotros nos ponemos a analizar algo dice que dice para adelante que puede llegar a pasar y va a pasar si no no nos ponemos serios porque en esto hay que ponerse serios hay que pensar y no porque de vez en cuando yo veo que el individualismo sigue igual aunque sea es un individualismo de grupos ya no estamos todos unidos ahí veremos lo que pasa pero yo creo que en la obra de Juan se esbozan muchas cosas que debiéramos volver a releerlas ojalá montar algunas cosas porque las veríamos con otros ojos y bueno y que salgamos adelante no porque estamos más encerrados que en dictadura pero igual tenemos que hacer cosas sí gracias Anita bueno no sé Rinaldo ¿te gustaría añadir algo? sí mira yo tengo encontré el otro día buscando haciendo un orden aquí una obra que es sobre el carbón que es sobre una pareja no sé si la tienen ustedes Playa Negra ¿no es Playa Negra? Playa Negra ah sí sí la tenemos sí la tenemos sí justo en la mañana hablábamos justo había una una compañera Marcela González que fue actriz de uno de esos personajes de si estuvimos comentando sí sí esa obra es muy impactante bueno yo estuve yo estuve en el periodo del pues tuve el periodo del Río se montaron muchas más obras que no yo no las he visto todas porque hubo un crecimiento de cantidad de actores hay un real joven hoy día entonces hay otro proceso pero en la época en que yo estuve era muy difícil convencer a alguien a que se fuera a trabajar al Teatro del Río no era no era fácil porque realmente con la única obra con que ganábamos algo era con la obra infantil que teníamos que lo dimos como siete años yo creo es la obra infantil que parecía La Ratonera digamos La zorra y el fabulista La zorra y el fabulista que Juan es inolvidable en su personaje me acuerdo de conejo Juan vestido de blanco con una cola de conejo y una oreja de conejo y después hacía el Júpiter perdón pero Juan siempre estaba como dice en la media siempre estaba escribiendo yo me acuerdo en el tiempo que estábamos durante la gira que teníamos más tiempo de conversar y compartir y otras cosas hablábamos sobre montar una obra que se llama sobre el andamio que era sobre los trabajadores de la construcción no sé si alguna vez la habrá hecho pero yo trabajaba en la construcción paralelamente y veía esa realidad porque yo trabajaba no es que yo tuviese fuera un profesional que dirigiera nada yo trabajaba entonces a él se le ocurría que íbamos a hacer una obra llamada sobre el andamio sobre todo en la época en que había todo este problema que pasó en Chile en muchas áreas en que los trabajadores de la construcción fueron perdiendo todos sus derechos que tenían adquiridos ganados de antes tenían un tarifario de la construcción tenían un escalafón en la construcción no cualquiera era albañil no cualquiera era carpintero y eso lo fueron perdiendo entonces fue llegando un poco lo que se ve en Pedro, Juan y Diego también pero en Pedro, Juan y Diego lo muestran como la realidad de un sector de profesionales que se ve obligado a ir a trabajar a la construcción del PEMI y el POG pero en esta obra pensábamos plantear no sé si alguna vez la terminaste la realidad de los trabajadores de la construcción que la mayoría se tuvo que emigrar a Argentina los calificados y aquí se perdió la construcción perdió mucho en cualificación de mano de obra y eso se vio a partir de los años 80 con la reforma esta laboral donde incluso los actores que teníamos un carnet sindical no sé si Ana María alguna vez llegaste a tenerlo porque tú llegaste a trabajar después de eso pero en la época en que yo empecé a hacer teatro nos exigía la dirección del trabajo tener un carnet de actor y tú tenías que estar sindicalizado bueno no era tan no era tan tajante pero por lo menos era eso existía y después eso se fue perdiendo con el famoso slogan de la libertad del trabajo en el fondo era la libertad de contratar a quien tú quisieras para para cualquier cosa y bajar los costos de la del trabajo o sea bajar el gran drama de este país que el precio del trabajo la participación del trabajo en la repartición del producto ha bajado o sea tres veces o sea de ser un 65% de participación del trabajo en el producto de la riqueza contra el capital ha bajado a ser menos de un 30% entonces esos productos bueno y esa realidad la contamos con Juan no científicamente o sea no por eso te explicaba investigación que se hace de campo que es una cosa científica de metodología no la realidad que uno iba viendo de olfatear la realidad un poco un poco eso diría yo que Juan tenía ese olfato ese ese instinto que es que un instinto de clase porque tenía sin ser un hijo un hijo de la clase obrera pero sí era lo que llamaría Gramsci un intelectual orgánico por ponernos un poco exquisito que está metido en la cosa y lo que hoy día se llama que tenía calle que tiene pero que en el fondo no es calle es estar ahí es poder sentirle el sabor a la a la realidad concreta de la gente el olor cómo se ve cómo se percibe en la piel ya me puse de llegar corté me voy en la ola muy María Eugenia dice yo tuve la suerte de participar en el teatro El Riel me tocó estar en la investigación de la obra la Catalina y trabajar en ella como actriz fue una experiencia muy importante y en la obra infantil bueno quería hacer una mención para que no se me escape porque se me puede olvidar también hay que recordar también que no lo hemos nombrado porque pero hay que hay que nombrarlo que que alguien que todavía hay que que hay que indagar que es Mario Villatoro también Mario Villatoro fue autor de la obra infantil que que ustedes hicieron como siete años como relatan pero también fue autor de otras obras en este momento Hernán Orellana que se tuvo tuvo dificultades técnicas lleva creo que dos años montando Mientras duerme la señora con Ernesto Benvenuto y Javier Rodríguez y que también fue una obra yo la la vi en hace dos años pero la pude leer hace un par de semanas y y también el texto a mí me impactó bastante en algún momento también tendremos que que ir escarbando en en estos orígenes del riel que todavía que todavía nos falta de velar y que tienen que ver con con integrantes que hicieron un gran aporte y que fundadores no solamente integrantes sino que Mario Villatoro junto a Juan Vera iniciaron el riel y y y más que nada eso como que rememorarlo a partir de de lo que comenta María Eugenia sobre la obra infantil también y bueno a Carol también hay que mandarle saludos yo creo que a la gente de Chillán que también vieron hartas obras del riel saludos a Viviana Moscoso también acordándonos de ella y a toda la gente en Tepach porque fueron varios años que son varios años que el riel va a Chillán constantemente al festival en Tepach y aquí Carol Venegas hubo una obra en la cual quedé impresionada el nivel de participación con los presentes sentaron a todos los espectadores en círculo y fuimos fuimos partícipes de esa obra realmente espectacular festival Temachi Chillán hace algunos años bueno nos queda un tiempecito aún recordando lo que hemos conversado y tomando las palabras de Rinaldo y Ana María Rinaldo comentaba que desde el relevo perdón desde los rompehuelga en adelante él ha percibido una progresión y al mismo tiempo mucha gente comenta sobre el teatro circular como un sello pero quería preguntarle cómo en el proceso aquí despegándome un poco de la dramaturgia sino que hablando más bien de lo teatral cómo en ese proceso esos elementos estéticos se han ido se han ido incorporando cómo 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 se explica ese proceso bueno ese proceso comenzó con la llegada de este director alemán que vino a dirigir al Riel en la en la obra que hicimos y que la hicimos con el Goethe Institute donde éramos regalones del Goethe y y de repente dijo vamos a hacerla circular y fue tan fantástico lo que pasó aunque él puso unas telas y rodeó el escenario pero el público estaba dentro de esas telas por lo tanto era una experiencia fantástica para nosotros ¿no? porque el actor tenía que actuar para todos lados para el lado para atrás para todos lados porque estábamos rodeados ¿no? y sentir la participación del público era una cosa que incluso en los ensayos hacía que el resto de los actores que no estaban ensayando se juntaran en circular para que nosotros y ellos también sintieran la obra y cuando nosotros la sentimos más profunda y lo que significaba eso fue cuando hicimos una gira por las cárceles con esa obra y y resultó que ahí no habían telas ahí estaban los personajes sentados entre los presos ¿no? y todo lo que eso se producía con ese montaje de prep y en la que Juan dijo ¿sabes qué? esto es lo que tiene que hacer el real porque si nosotros ya sentimos al público estando arriba del escenario ahora bajémonos del escenario y y hagamos algo entre ellos esa fue una idea de Juan que vino así después de ese montaje que hicimos yo no digo el nombre del director porque es difícil y no me acuerdo de verdad yo no tengo presente él un tremendo maestro de verdad un tremendo maestro que en algún momento nos hizo pensar que no éramos actores porque nosotros habíamos estudiado pero nunca lo habíamos hecho y realmente fue maravilloso y Juan yo creo que tuvo una gran influencia de él una tremenda influencia y que después nosotros vimos que sí que era lo que necesitábamos nosotros para sentirnos más cerca y para que el público también pudiera participar con nosotros de ahí por adelante nosotros hemos seguido trabajando igual ¿no? con todo el público así que yo creo que eso fue el teatro circular y de obligarnos a jugar que eso también lo aprendimos con el alemán que lo que significaba el teatro de Brecht que había un juego constante y de que el actor lo hacía estar siempre alerta ¿no? aunque él era bastante bastante exigente pero igual decía si algo pasa el actor tiene que estar alerta bueno esa obra fue el alma buena de Sechuan fue maravillosa para nosotros en que hacíamos no sé cuántos personajes cada uno y la gente no podía creer cuando salíamos a saludar que éramos seis ¿no? pero eso era la magia de entrar salir jugar con el público tocarles el pelo no sé alguna cosa que lo hiciera decir sí ahí la Marcela dice Wolfgang Liechtenstein él el director maravilloso y Juan tuvo él sintió que eso era un tremendo aporte o sea eso tenía bonito que Juan que también aceptaba todo el papá que no era cerrado todo lo contrario de lo que él sentía que podía ser importante él lo aceptaba y lo ponía a disposición del riel a que aprobáramos entre todos y eso fue el comienzo del teatro circular quiero quiero mandarle un saludo a Soledad Lago que pone muy importante la situación del Get Institute en una época en que ahí se acogieron proyectos disidentes como los del riel eso yo creo que también es parte de la historia no solo del riel sino que de lo que significó el get durante los ochentos como como un espacio donde se podían expresar eso yo lo he aprendido por ustedes en realidad lo he aprendido por Ana María por Marcela y por la gente que me ha traspasado porque eso son cosas que uno ignoraba entonces eso también yo creo que bueno con el Salitri ustedes tuvieron una larga trayectoria con el Get así es sí y Manuel López pregunta en cuántas obras actuó Juan Vera mira él actuó en muchas obras porque muchas veces que él quería solo dirigir había un actor que se iba y él tenía que reemplazar porque ya nadie iba a aguantar ensayar todo de nuevo partiendo por los diálogos de La Merced por ejemplo que la persona que estaba ahí que era un compañero lo llamaron a otra obra y bueno Juan tuvo que tomar entonces él actuó en muchas obras del Riel y no del Riel o sea yo creo que era el actor de las fábulas de la Fontaine de las las zorras del Faulita era el que llevaba todo con su con su personificación de un gallo maravilloso que estuvo como dos días mirando un gallinero hasta que aprendió a andar como gallo bueno yo no sé yo no la verdad que no he pensado en eso cuántas obras pero en Los Amantes y Los Ojos cuando la vimos la estrenamos en Suecia que la dirigió Reinaldo y ahí actuó también en Rompehuelga cuando duerme las señoras también actuó en la 504 sí en la en la Caterina también ¿no? sí y después lo único que quería era dirigir a él lo que le gustó él decía el día más feliz de mi vida va a ser el día que yo me siente a dirigir y no tenga que preocuparme de aprender un texto de nada porque él lo que quería era dirigir sus obras por eso que escribía dirigiendo porque si uno lee ahora la obra está escribiendo y está dirigiendo la obra completamente por eso que cambiaba como decía Alejandro en la mañana y de repente cambiaba todo y es verdad que a las 2 de la mañana se despertaba pensando esto no va por aquí y es por eso porque él escribía dirigiendo y solamente no yo no sé si lo alcanzó bueno quizás lo alcanzó a lograr un poco en rayados que también es una obra notable pero no alcanzó a verla y él alcanzó a montarla y se fue entonces no alcanzó a verla pero él estaba feliz con eso de poder trabajar con el músico que es Manuel López de encerrarse con él y ver bien todo lo que había que hacer tranquilo sin pensar en que tenía que actuar muy buen actor yo te interrumpí delante cuando leí no, no, no es que veo aquí en la pantalla que aparece gente a la que conozco y quería saludar le hacía así pensando tontamente como una cosa cuando uno le habla a la tele eso a Manuel López a la Quena a la Marcela a todos los que que han aparecido ahí interviniendo mira yo sé que Juan le llamaba a la máquina y le llamó la carne cuando decía a la máquina y le llamó la carne pero yo nunca he actuado con alguien con el que sintiese mayor feeling en el escenario o sea yo yo creo que que con nadie he actuado con él yo me sentí un actor ¿ya? porque te porque te o sea tú te sentías y con él había un feedback un ida y vuelta tú lo mirabas y él te contestaba la mirada y ya sabía lo que tú y te comunicaba lo que iba a ser no impresionante sí pues pero también le llamaba no me acuerdo la máquina de Moler Cande porque porque Amar era un actor que se entregaba mucho o sea mira y lo último que quería decir es que reconocer algo que yo cometí el error un poco el año 90 cuando porque después que hicimos el salido hicimos el año 91 ¿no? Ana María sí y se empezó a montar el break a mí no me gustó la verdad no me gustó pensé tontamente y reconozco el error de que nos íbamos nos estábamos vendiendo ¿ya? que nos estábamos entregando porque nos estaban financiando ese proyecto nos estaban financiando y yo dije vamos a perder la 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 identidad del teatro porque yo yo era un convencido de lo que hacíamos de lo que hacía el riel con Juan de que las obras se escribían para Chile para eso entonces no tuve la visión que tuvieron los demás y no tuve la paciencia de pasar por ese a lo mejor equivocarnos y veo que no se equivocaron yo dije no no quiero yo no es que me y haber renunciado a eso de lo que reconozco que fue un grave error mío de apreciación eso pensé que pensé que el recibe ir por otro camino el que yo no ya no me entusiasmaba tanto quizás producto también de todo lo que uno sentía que estaba pasando en la época o sea sentía mucha haber luchado tantos años tantos años pensando y haber creído tanto en mucha gente que estuvo al lado de uno sobre todo en los procesos en que nosotros como sector cultural fuimos protagónicos del proceso de cambio de la lucha contra la dictadura donde conocimos mucha gente que se acercó a nosotros y que después simplemente nos dio la espalda y nos dijo ya ahora váyanse para la casa pasen esto para acá y uno veía ese acomodo y yo sentía un poco que nosotros como Riel estoy hablando de Brest no es que no me guste Brest pero 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 pensé no sé y le dije paso y desgraciadamente el paso que yo pensé que iba a ser en ese momento transitorio el que no volvió fui yo y ellos siguieron adelante en forma maravillosa eso confesión confesión pero interesante escucharlo porque también habla no desmerece ninguna de las dos cosas porque son yo diría que son cosas valiosas desde ambos lados o sea el que tú digas eso también habla también de una posición también es valiosa entonces y al mismo tiempo el Riel podía aparentar que estaba pasando por eso pero en realidad no era no era así no yo me equivoqué claro pero como la apuesta es interesante escucharlo es muy interesante escucharlo porque es algo también anecdótico dentro de la historia que a mí me encanta y yo creo que también hace entrever hacer otras lecturas que hablan también del proceso de un proceso histórico de la compañía pero también también de cómo nosotros vemos que se va dando las décadas los años cómo van cambiando y cómo se van tomando los cursos los cursos de los caminos de los colectivos también eso yo siento que es muy enriquecedor escuchar algo así algo particular puede tener una preponderancia muy fuerte también sí sí agradecer las palabras Reinaldo quería Angélica Varas manda saludos desde de la serena muy muy dice Reinaldo y Juan bailando un tango era un poema en sí mismo con Churchill ¿no? sí y alias Palito nuestro querido amigo de Chillán escribe se nota que detrás de cada obra hay un proceso de investigación y observación profunda que se agradece profundamente porque te da una mirada desde dentro que cobra mucho sentido cuando eso le sumas la poética de la dramaturgia y la estética de la puesta en escena y Angélica Varas manda otro mensaje feliz aniversario gran legado y trabajo con el Teatro del Riel eso bueno quería agradecerles nuevamente Anita Reinaldo gracias a ti por invitarme se me quedó pegado eso ¿de dónde se me quedó pegado Ana María? gracias hermano colegí no gracias a ti por invitarme y bueno agradecer a Hernán Orellana aprovechar de mandarles salud Ernesto Benvenuto Javier Rodríguez también que pronto vamos a ver de Mientras Duerme la Señora y de Mario Villatoro y bueno agradecer a Sol Daniel también que está acá al lado también haciendo el relevo de el básquet ayudándonos con la parte técnica y un saludo a Manuel Sepúlveda si no si no puede escuchar que fue el primer músico que trabajó en el Riel que hizo la música de los rompehuelgas perdón ¿sí? ¿sí? de los rompehuelgas y de la 504 salud a Manuel en la tarde vamos a tener un tercer conversatorio a las 3 de la tarde va a estar muy interesante también porque vamos a tener a 3 actrices que fueron intérpretes del personaje Blanca de la 504 va a estar Brana Bandman Muriel Cornejo y Carmen Prieto y Chulz que no estuvo en la 504 pero estuvo en el tren de cobre entonces vamos a hacer una conexión entre Blanca y Durano con estos dos personajes femeninos de las obras de los ferroviarios así que a las 3 de la tarde tenemos un nuevo conversatorio y quiero agradecerles mucho las palabras yo creo que este el anterior y el que viene van a ser documentos que se van a valorar a futuro así que muchas gracias muchas gracias Benito muchas gracias Reynaldo que estén muy bien chau